y a todos la gente la gente muchísimas gracias a los que nos contratan allá de México, ¿verdad? con Ofelia Ponce para la gente de zona de Vega feliz cumpleaños para más chicos dale buena dale pues, dale pues, dale pues, dale pues, dale pues, dale pues, saludamos por ahí hay una muchacha que viajó como cuatro horas para llegar a Cecilia Veda, Tronador tiene la canción de Desengañado con esa canción vienos a ese lugar, imagínate ¿qué hacemos? pues ni modo, apenas a ver, apenas llegó ya tiene como dos horas que estamos tocando y ya nos vamos con este tema, los pedimos nos vamos a hacer otra civil gracias a Daisy sí, eso, Ramos Herrera felicidades, bendiciones, saludos a Mateo gracias a luz y arriba Guajaca el corrido de María Valentín y Dice ¡Viva! 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 Voy a cantar un tolido En un caso que ha sucedido En un país de enero De Guadalajara Y su amigo Señor, adorado al Señor Hoy les salido Su amigo Hay acá en mi costa Entre tus aviones Un pie de cerrado Un súper con amor De compañía de sombra De un súper con amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!